En las carreteras de Colombia, Freezer al volante Tracto mula rugia, no la carga, es su amante Desde Bogotá hasta Medellín, un viaje sin igual Las montañas y los valles, su ruta principal Con sus motores potentes, desafía la pendiente Las llantas giran, uno se eleva, la pasión se siente Freezer, el conductor con mirada decidida Navega por la vía, su destino en la vida Está como las colombianas, gigantes en acción Calgadas de sueños, llevando la nación Por las noches y las autopistas, avanzan sin parar Un legado de trabajo, de esfuerzo y de pasión En Cali la salsa suena, mientras cruzan el puente Las luces de la ciudad reflejan su valiente En Barranquilla, el calor se mezcla con la brisa Freezer acelera, su corazón late deprisa Los paisajes cambian, la selva y el desierto Las travesías difíciles, pero ellos no se inquietan Las tracomulas rojen como leones en la jungla Con sus remorques pesados, llevan la carga más grande Tracomulas colombianas, girantes en acción Calgadas de sueños, llevando la nación Por las noches y las autopistas, avanzan sin parar Un legado de trabajo, de esfuerzo y de pasión En la noche estrellada, Freezer mira al cielo Agradece por la ruta, por cada kilómetro recorrido Las luces de los pueblos, como faros en la distancia Guiándolo hacia casa, hacia su última instancia Acumulas colombianas, gigantes en acción Calgadas de sueños